Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll, volvemos otra semana más, esta semana, como adelantamos la pasada, vamos a centrarnos en hablar de nuestros comienzos en esta aventura televisiva, hablaremos de las bandas que hemos entrevistado a lo largo y ancho de mucho más que Rock and Roll, de cuando comenzamos aquí, en los platós de Biofera Televisión y donde las bandas en las dos primeras temporadas, podríamos llamarlos de esta manera, pues pudimos entrevistar a las bandas, a su vez que tenían las actuaciones también grabadas en directo en el mismo plató de Biofera Televisión. Traigo la chuleta, ¿por qué? Porque no me voy a acordar de todos y seguro que algunas siempre se quedarán en el tintero. Bueno, comenzamos un 2015 y recuerdo que ese año cuando se comenzó, de lo primero que se habló, fue, o se hizo, más que fue, se hizo un debate sobre el Festival de Rock de San Ginés que ese año se suspendió, el año en que no se hizo el festival y que dio paso al poco tiempo del nacimiento de la Asociación Cultural y Musical, El Hoyo Sónico, quien es la encargada hasta la fecha actual, en este 2019, que ya se va, encargados de colaborar, confeccionar el cartel del Festival de Rock de San Ginés, desde el 2016 hasta este 2019, que ya se va y esperemos también el próximo 2020. Ese fue nuestro primer programa en Biofera Televisión, ese debate donde entre uno y otro, más nuevo, más viejo, hablábamos de lo que significa el Festival de Rock de San Ginés, lo que significaba el tocar y sobre todo lo que significó el no contar ese año con el Festival de Rock de San Ginés. Pero además, hubieron entrevistas, emisora clandestina, inadaptados, Galio, La Voz de la Conciencia, Azaruk, Blacken, Hubble Experience, Metal Morphosis e Impresentables. Estas fueron todas las bandas que pasaron en esa primera temporada de mucho más que Rock and Roll. Actualmente, La Voz de la Conciencia ya no sigue en activo, Azaruk tampoco sigue en activo e Impresentables tampoco siguen en activo. Son tres de las bandas que en el 2015 actuaron y fueron entrevistadas en mucho más que Rock and Roll. Nos vamos a quedar con una de esas actuaciones grabadas en directo en Biofera Televisión y bueno, podríamos quedarnos igual con una de las bandas que lamentablemente ya no existen, como es el caso de Azaruk. Comenzamos con ello, en mucho más que Rock and Roll, recordando nuestros primeros pinitos en esto de hacer televisión. ¡Gracias! 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 Otras de las bandas que también desapareció a lo largo de todo este de estos años la voz de la conciencia bueno que también dio paso al EZ2 en algunos de sus componentes igual que Azaruc la desaparición de la banda unos dejaron la música otros continúan en otras en otras bandas otros en aquel momento ya compartían bandas como es el caso de del batería de Galvio que también a su vez era el batería de Azaruc y hablamos de de Luis la experiencia pues en aquel momento no habían grabado nada ya tienen un disco en la calle impresentable después después de su actuación en el 2016 en el festival de rock de San Ginés y en sucesivos conciertos pues lamentablemente acabó también desapareciendo como como banda a día de hoy pues algunos de esos miembros también siguen en activo en otras bandas y otros pues están ahí a la espera de igual volver a tocar como el no volver a hacerlo eso ya pues todavía no sabemos nada Blacken vamos a escuchar ahora y verlos en su actuación en en esa grabación en directo en Biofera Televisión cuando también fueron entrevistados en esa en ese momento Blacken 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 Hoy comemos el fruto prohibido Y el amor les importo Ya, ya Desquebramos ya todos mis sueños Y se han secado en vida el corazón Desquebramos ya todos mis sueños Y se han secado en vida el corazón Deshumanizándome Hemos tratado en el ritmo del odio Deshumanizándome Tu indiferencia habla por ti Deshumanizándome Y hemos tratado en el ritmo del odio Deshumanizándome 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 Black End es una de las bandas que junto con Galio Inadaptados y Metalmorfosis a su vez tocaron en el 28 aniversario ya no el 30 sino el 21 aniversario de sancoño.com o de sancoño metálico que es como se llamó desde desde el principio ya por el año 1989 que se comenzaba la aventura en papel y bueno hasta hasta el día de hoy que hablar de estas cuatro bandas cuatro bandas que queriendo sin querer desde el año 90 con sus altos y sus bajos han ido poniéndole banda sonora al rock que se ha ido realizando en el Lanzarote al menos en la parte que le toca la más extrema podríamos llamarla o rock duro o un poquito más duro en el caso de Black End eso no quita que otras bandas hayan estado también compartiendo escenarios con ellos o que también estuviesen actuando o existiesen en ese momento pues no sé ahora mismo me vienen a la mente pues Quintra Fandango que vino después de de una ruptura momentánea de bueno comentario no fue bastante tiempo de de inadaptados cuando compartían escenario inadaptados y metalmorfosis que llegaron a conformarse como una banda llamada metaína que era la unión de ambos nombres tan solo dieron un concierto pero bueno queda como curiosidad bastante interesante de recordar de esos años en que ensayaban en en malterra y bueno metalmorfosis lo sigue haciendo en malterra más alejado de donde empezaron en su momento pero oiga que siguen ahí dándole sacaban discos es verdad que de cuando se grababan en sus momentos hablamos de los 90 unas cosas pues como bastante rudimentarias con un sonido que en muchas de las ocasiones dejaba bastante que desear a lo que hoy en día han plasmado en en cd no como es el caso de inadaptado no hace mucho metalmorfosis también grababa black en que acaba de sacar su memento moris hace muy poquito y bueno ha cogido también como un impulso en esto de ir sacando discos cada vez con menos tiempo entre entre uno y otro algunos se demoran más otros menos pero bueno el caso como hablamos de black en pues ha sido como más más llevadero en este sentido luego galio actualmente pues parados y vocalista en esto bueno vocalista tiene no han salido a tocar pero si tienen después de la de que isidro pues abandonarse la la formación y ahí están ensayando a ver qué qué es lo que pasa vamos a recordarlo en esa en esa actuación en en biosfera televisión en nuestros primeros programas allá por el año 2015 galio de 9 de 9 15 15 16 Toltan, sueltan lastre y empiezan a caminar, la vida es dura para una gran mayoría, por eso hay que intentar ser uno mismo. Y así poder llegar a la libertad mental, las matemáticas no fallan, números no serán, te levantas y trabajas, esto es lo normal, pensamos siempre en las arañas, ¡qué curiosidad! No sé de qué coño se trata, en la humanidad. Recuerdo aquella historia que contaste cuando nada era real, vivimos aquel sueño sin pensar en nada más. Hoy siento que me ahogo sin esta libertad rota, intento no olvidarla, no olvidarla, nunca más. No olvides que te pones que te apagas. No olvides que te apagas, no olvides que te apagas. No olvides que te apagas. Número social, se alabanzas y trabajas, eso es lo normal, pensamos siempre un zaraya, en curiosidad, no sé de qué coño cerrarás. Recuerdo aquella historia, cuando nada era real, hoy siento que me ahogo, sin esta libertad rosa, intento no olvidarla, no vivo, nunca más. A decir verdad, dentro de todas las entrevistas realizadas había una diversidad musical entre unas y otras, La Voz de la Conciencia, algo más rock, Hubble Experience, pues entre reggae y rock, emisora clandestina, más una onda, pues qué diría yo, de estilo Manu Yado, por ejemplo. Una variedad bastante interesante que se plasmó en ese primer programa que realizamos como primera experiencia y que hoy parece que no salió mal, por lo menos servirá como parte de la historia cuando haya cuando, pues se quiera ver, si quieren verlo. Yo les animo a verlo, por lo menos recordar esos momentos, ¿no? Luego ya llegaría el 2016, volveríamos a entrevistar otras tantas bandas, Íntima, Peyuga Band, Enorme, John Doe, Atril, Embajadores, Los Verbenas, Bill Metal. Y también entrevistábamos a quien fuese en aquel momento consejero de cultura, hablamos de Oscar, le preguntábamos también por Oscar tiene habla, Oscar tiene alas. Que, bueno, pues, dejó aparcada su historia musical y continuó, pues ahora más con su historia o su vida política, ¿no? ¿De qué hablábamos allí? Pues hablábamos de lo que era el vivero, que a día de hoy, pues tampoco sabemos qué es lo que ha pasado o qué es lo que va a pasar en un futuro. Hablábamos de él como Oscar tiene alas. Y también hablábamos del Teguise Music Showcase que se llevaba realizando durante varios años en Teguise, o La Villa, como se le conoce aquí en la isla de Lanzarote, o La Villa de Teguise. Por desgracia, pues es algo que era, pues, bastante interesante el tenerlo y el mantenerlo, ya que luego a su vez las bandas salían fuera a tocar como premio a los ganadores. Y, oiga, pues ahora mismo, pues, se dejó de hacer. Pues, no sé, de todas las bandas desaparecidas, pues, mira, Peyuga Baña no existe, Enorme tampoco existe, Atril tampoco, Embajadores tampoco. Las demás, pues, siguen, continúan en activo. A John Doe ya lo entrevistábamos fuera de plató, ya no íbamos a su local de ensayo, al igual que hicimos también con Bill Metal, con Atril. También hicimos lo propio, nos salíamos de nuestro habitáculo habitual, que eran los platós del Biosfera Televisión, y nos íbamos a sus locales de ensayo. Pues, al final ha sido un poco, pues, la dinámica a seguir después de, pues, ya del 2016. Año en que también, por primera vez, el Hoyo Sónico colaboraba en la organización del Festival de Rock de San Ginés. Y, bueno, primero vamos a escuchar algo de música, que estamos hablando demasiado. Nos vamos a escuchar a Peyuga Baña en su reunificación después de ese parón que hicieron durante un montón de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Ya voy! 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 ¡Ya morirá el primer mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues esto ha sido un poco todo lo que hemos querido recordar los dos primeros años de mucho más que rock and roll en televisión, pues un total de, no sé, un montón de bandas entrevistadas, casi todas, bandas locales, luego ya 18 y 17, 18 y 19 ya vendrían otras entrevistas a otras bandas fuera de la isla aprovechando viajes, aprovechando bandas que vienen a la isla, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que desde aquellos tiempos pasados a los actuales ha llovido bastante, ¿no? El Pan Paranoia en la calle Garcías Cámez, la calle que sube a lo que es la Casa de la Cultura, bueno, la calle cambió, calle Doctor Negrín, puede que se llame actualmente. El caso es que allí, pues el Pan Paranoia, donde actuaba Galio un día, Goma 2 al día siguiente, Metalmorfosis, Galio, Goma 2, y era como el volver a empezar una y otra vez y una otra vez con las bandas que había en aquel momento. Si da tiempo, yo creo que sí, la próxima semana vamos a hacer un pequeñísimo recorrido por lugares donde antiguamente fueron bares o locales donde se escuchó música en directo en algún momento de la historia del rock, en la isla de Lanzarote, al menos de los noventas hacia arriba, que es la que me ha tocado vivir. La anterior, pues, oiga, ahí ya no llego, pero sí sé que hay gente que conoce bastante anterior a los años noventas. Así que, dillo, dillo, nos quedamos con Metalmorfosis en su última actuación en el Festival de Rock. En la última, no, perdón, nos quedamos en el 2006, que es donde estábamos, en el 2016. Metalmorfosis en el Festival de Rock de San Ginés, con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Así que, mi gente, sean malos, o al menos, inténtenlo. Nos vemos la próxima semana, aquí, en Mucho Más que Rock and Roll. ¡Suscríbete! 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 Lo podrás resistir, tendrás que vivir Jugarás con la libertad, no te importa en realidad Siempre serás un malhechor, siempre un depredador ¡Vamos! Depredador Más las pasado en el tiempo, robando y violando Muchos veces desesperado, morirás encarcelado Lo podrás resistir, tendrás de vivir Jugarás con la libertad, no te importa en realidad Siempre serás un malhechor, siempre un depredador ¿Cómo? Depredador 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 Depredador